Los diputados miembros de la Comisión de Nombramientos terminaron las audiencias para recomendar al Plenario Legislativo el nombre de una persona que ocupe el cargo de defensor o defensor adjunto de los habitantes. La primera en presentarse ante los legisladores fue Argentina Artavia, a quien la legisladora Pilar Cisneros consultó si es suficiente el rol de la Defensoría de recibir denuncias. La Defensoría cumple un rol muy importante en pedirle cuenta a las instituciones y en recibir denuncias. Y mi pregunta específica es, ¿es eso suficiente? Lo que nosotros hemos percibido cuando hicimos las entrevistas para nombrar a la nueva defensora es que la Defensoría se ha convertido efectivamente en un centro de recibimiento, un receptáculo de denuncias, pero con muy poca o escasa efectividad en resolución de los problemas que la ciudadanía denuncia. ¿Usted cree, primero, dos preguntas? Uno, ¿eso es suficiente? Y dos, si no es suficiente, ¿cómo haría usted para poder impulsar que esas cosas se resuelvan? Muchas gracias, doña Pilar. Efectivamente, si hay algo que tenemos claro como ciudadanía, verdad, y yo particularmente como habitante, es que la Defensoría debe cumplir un papel más allá de la sola recepción de denuncias. Que en un mundo ideal, decía uno de los defensores con los que trabajé, ojalá no fuera necesaria la existencia de una Defensoría de los habitantes porque hay instituciones que cumplen de por sí con los objetivos y el ámbito de competencia de cada una de esas instituciones. Por su parte, el diputado Alejandro Pacheco preguntó sobre qué se ha hecho bien y qué se puede mejorar en la Defensoría. Para usted, ¿qué ha hecho bien la Defensoría de los habitantes y en qué se puede mejorar en estos años que tiene de conocimiento de la institución? Creo, como lo señalé en mi presentación, que la Defensoría ha logrado poner en el debate público el cumplimiento de los derechos de las personas. No solamente el tema de la garantía y las obligaciones que tiene el Estado para poder respetar los derechos, sino también en la manera en la que debe activarse una respuesta de esa institucionalidad a las consultas o a las denuncias incluso que se hacen. Entonces, creería yo que ese es un primer logro, un primer espacio de reconocimiento, pero también de mejora de la institución en la posibilidad de poder acelerar, quizás, de la propia institución la respuesta que se le da a los y las habitantes. Los legisladores también recibieron en audiencia a Fabián Campos, quien resaltó la importancia de la Defensoría y aseguró que se deben generar espacios de aprendizaje, además de mejorar las prácticas socioeconómicas. Campos afirmó que la legitimidad es una de las mayores fortalezas de la Defensoría, pero se requiere una visión para los próximos 30 años. Los diputados, además, aprobaron la metodología para la ratificación o no de Álvaro Jesús Barrantes Chávez como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Barrantes será entrevistado el lunes 4 de marzo en sesión extraordinaria después del plenario legislativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!